George Zimmerman, ¿recuerdan? Obtuvo hoy derecho a salir en libertad bajo fianza, pero no podrá seguir portando armas de fuego por ahora. Un juez tomó la decisión luego de leerle las graves acusaciones que le hace su nueva novia. Ella dice que el exvigilante voluntario le apuntó con un arma ayer y que hace una semana trató de extrangularla. Lourdes El Río viajó a Sanford, Florida, donde Zimmerman compareció hoy ante la justicia. Luziendo calmado, con barba y evidente sobrepeso, George Zimmerman volvió a enfrentar la justicia hoy. El exvigilante voluntario absuelto del homicidio a un adolescente afroamericano desarmado el año pasado parecía tranquilo mientras escuchaba cargos de asalto, daños y agresión doméstica con agravantes. Le daré fianza de 9 mil dólares acompañada de varias condiciones, dijo el juez. Le ordenó no tener en su posesión ni armas de fuego ni balas, utilizar un dispositivo para que las autoridades monitoreen sus pasos y mantenerse a 1,500 pies o más de la casa de su novia, donde ayer se habían producido los hechos, que a raíz de una llamada al 911 provocaron el arresto de Zimmerman. Tras ser exonerado en el caso de Trayvon Martin, a Zimmerman se le permitió seguir usando armas. Según la que fuera su pareja hasta ayer, así habrían ocurrido las cosas. El incidente fue en la casa que compartía con su novia Samantha Chayb. Ella le dijo a la policía que durante el altercado verbal, él agarró una escopeta y apuntó hacia ella. Presuntamente Zimmerman también rompió una mesa y la sacó de la casa. Después con los muebles bloqueó la entrada a la policía. Sí, el cargo que él tiene es más serio, es el de asalto agravado. En el estado de la Florida, ese cargo, si él es encontrado culpable por un jurado, es un mínimo de tres años en prisión. En la breve audiencia de fianza, la fiscalía hizo una sorprendente revelación. La víctima nos ha indicado que hubo un incidente previo de violencia doméstica donde Zimmerman trató de estrangularla. Samantha Chayb no lo reportó a la policía y por eso es que ahora tiene más miedo, dice que él ha amenazado con suicidarse. Los abogados defensores dicen que ellos no tienen conocimiento de ese incidente ni tampoco de que Zimmerman se quiera suicidar. Confiamos en que él saldrá absuelto de estos cargos y solo le pedimos que recuerden que se le debe considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario. George Zimmerman ha seguido enfrentando problemas con la ley después de la absolución en el caso de Trayvon Martin. En septiembre pasado tuvo una disputa doméstica con su expareja, Shelley Zimmerman, días después de que ésta le presentara el divorcio. No se le formularon cargos por falta de evidencia. También ha sido detenido tres veces por infracciones de tránsito. Ya en 2005 tuvo que tomar cursos de manejo de ira después de haber sido acusado de atacar a un oficial encubierto que trataba de arrestar a un amigo suyo. Ese mismo año su prometida de entonces pidió una orden de restricción en contra suyo y él respondió haciendo lo mismo. Ambas órdenes fueron concedidas pero Zimmerman nunca enfrentó cargos criminales. Zimmerman podría estar fuera de la cárcel tan pronto como mañana confirman sus abogados. Su próxima comparecencia ante la corte será el 7 de enero del 2014. En Sanford, Florida, Lourdes del Río, Univisión.